El Tribunal Supremo Electoral Salvadoreño entregó las credenciales de presidente a Nayib Bukele y vicepresidente a Félix Ulloa en un acto oficial, quedando habilitados legalmente para asumir las riendas del Ejecutivo a partir del 1 de junio próximo para el periodo 2019 a 2024. El discurso nuestro es, ahora es tiempo de la unificación real y la reconstrucción del país. Ya dejamos 30 años de bipartidismo, ya le dimos vuelta a la página de la posguerra y hoy sí que sea realmente la reconstrucción del país. Un Estado constitucional de derecho donde realmente se respeten y obviamente bajo los términos de libertad y democracia. En el evento también estuvo presente el actual mandatario Salvador Sánchez Serén, quien aseguró que llevarán a cabo una transición gubernamental ordenada y transparente. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinfar.